También lo dice Mao, lo primero que el hombre ha de discernir cuando conduce es establecer claramente cuáles son sus amigos y cuáles sus enemigos. Y dedicarse después, esto ya no lo dice Mao, lo digo yo, al amigo todo, al enemigo ni justicia. Porque en esto no se puede tener dualidades, al amigo todo, al enemigo ni justicia.